Eres musa de mis canciones y mis lágrimas, reina del gueto esta noche te espero en el bar, tú lo mejor de mi vida cuando puedo expresar el amor a mi coraje y odio por necedad. Eres musa de mis canciones y mis lágrimas, reina del gueto esta noche te espero en el bar, tú lo mejor de mi vida cuando puedo expresar el amor a mi coraje y odio. Así nací, así viví, así me iré a la tumba Así de necio crecio fardo recibiendo tundas Quizá mi caro, mi sonrisa o ser un hijo de puta O por meter goles tan guapos de estilo Batistuta Boquilla pa'l bazooka, cenizas pa' que buscas Soy el fuego que te falta en esta vida absurda Manda la mierda, comentarios que te abruman Caníbala en canciones, soy el dios de la lujuria Canciones pa' que escuches con tu ruca Pirrap electrocuta, puto, sé que te gusta El 10 te pone el ritmo que revienta tu nuca Dejarás de hacer rap fardo hermano, yo te digo nunca Hay gente que reclama, hay chicas que me aman Algunas canciones se meten conmigo en la cama Mi rap te pone duro como un puto viagra Yo no busco fama, busco lidiar con mi drama Eres musa de mis canciones y mis lágrimas Reina del gueto esta noche te espero en el bar Tú lo mejor de mi vida cuando puedo expresar El amor a mi coraje y odio por necedad Eres musa de mis canciones y mis lágrimas Reina del gueto esta noche te espero en el bar Tú lo mejor de mi vida cuando puedo expresar El amor a mi coraje y odio Pienso que es música, sé que los reales me escuchan Sigo pendiente en la lucha, no me preocupan sus burlas Te estoy mostrando 15 años de estructuras Yo soy un cara duro en celibato y el futuro en duda Sigo resbalando por tus labios sabor mi tortura En esta cultura menospreciada Me bordan lágrimas, eres mi calidad que nadie mira Eres mi ira, eres mi fisura Forjando la armadura, soy de gran envergadura Yo soy el agua turbia buscando irónica tranquilidad Yo soy quien mira, yo soy quien juzga Yo soy quien carga el piano, paga el precio Fomentando esta cultura Mi rap es lluvia, mi alma diluvia Escribo esta tormenta en tempestades Naufragando en mis lagunas Te empapo en partes privadas, sigo meciendo la cuna Eres la forma en que vivo esta maldita locura Eres la forma en que vivo esta maldita locura Eres la forma en que vivo esta maldita locura Eres la forma en que vivo esta maldita locura Eres la forma en que vivo esta maldita locura Dita locura